Hola que tal a todos y bienvenidos un día más al canal y hoy como veis estoy en otro sitio diferente al que salgo normalmente y como muchas me lo habéis pedido por stories, por instagram, por comentarios también aquí en el canal que hiciera una rutina de ejercicio en casa, pues aquí estoy, voy a grabarla aquí en directo tal cual como voy a hacerla ahora y nada, antes que nada siempre deciros que como aquí hace tanto calor, se está pegando el sol, aunque yo me he puesto en un trozo de sombra pero de normal me pongo en el sol, siempre que vayáis a hacer ejercicio al aire libre o que salgáis a la calle sobre todo en verano, protección entonces yo os voy a enseñar las dos que utilizo cuando voy a hacer deporte porque utilizo algunas diferentes a cuando voy a la playa entonces para la cara utilizo esta de Lancaster, no sé si se ve porque es que me da todo el sol en la cara y no sé si está enfocando es específica de una línea de sport, se llama Sun Sport y es resistente al agua y al sudor y aparte es un gel invisible, es totalmente transparente el gel, a ver si lo podéis ver es totalmente transparente y es de acabado mate y la verdad que deja una textura en la piel súper aterciopelada no te da nada de sensación grasa y va genial y huele increíble como todos los productos de Lancaster tiene protección 30 y lo mismo, uva, UVB y infrarrojos, este sí que tiene infrarrojos y luego para el cuerpo utilizo esto, que es una bruma protectora de Hawaiian Tropic también de protección 30 y lo que me gusta de esto, pues lo utilizo específicamente para hacer deporte porque es súper fácil de aplicar, tiene aquí una rosquita de protectora y nada, te lo vas aplicando así y la verdad que es una pasada, entonces pues para hacer deporte va genial porque no te pringan ves que estar ahí toda súper pegajosa y la verdad que va genial y huele pues como todos los productos de Hawaiian Tropic, súper bien, a verano así que nada, voy a acabar de echarme este por todo el cuerpo y empezamos bueno y otra cosa que os quería comentar, yo tengo TRX en casa, entonces a veces también utilizo el TRX para hacer ejercicios hoy en la rutina no va a salir ningún ejercicio de TRX porque como sé que mucha gente no tiene en casa pues quería hacer algo más básico y con cosas que tenemos prácticamente todos en casa pero si queréis ver una rutina en la que sí que utilizo TRX, la podéis ver, os dejaré el link por aquí arriba no sé por dónde saldrá, que ya la subí hace un año, por si queréis verla y algo que tiene TRX y quiere hacer en casa y ahora sí, empezamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!